Música Prendo, camino por el pasillo, por la escalera y lo apago Arriba Todo el gusto, ¿cachai? Sí Y algo que decías no ¡Ares amar todo! Soy Pablo, soy instructor del curso de mantenimiento en el centro de formación 403 Estamos trabajando con los muchachos ¿Qué necesitas para un toma? La fase ¿Y qué más? Bien, o sea, como cualquiera Allá, en aquel toma, ¿qué tenemos? En aquel toma Y acá tenemos Tenemos tres cables ¿Tenemos una tecla? No, 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 la toma no tenemos nada No, olvidate el toma, en aquel aplique, ¿qué tenemos? Tenemos la fase y la fase Y los otros dos que van a... Y los otros dos conexiones ¿Que iban a dónde? A los costados ¿Pero a dónde llegaban? ¿A la otra tecla? A la otra tecla, claro Pero no a la toma, diga No, pero la fase ya está ¿Si? Bueno, ¿qué necesitas para el toma entonces? Una fase y un neutro Hola, soy Omar Soy del barrio El Bañado Estoy haciendo el curso de mantenimiento Acá en la escuela 403 En Suteo ACTA Vengo a hacer el curso porque me interesa, me gusta Y... Es una herramienta que tenemos nosotros para... Para saber y de paso progresar Si queremos hacer algún trabajo o algo Y las clases están geniales, están muy buenas Este, este no Va a una... La fase que va... Y después de ahí está ¿Listo? Ahí está Ahí está ¡Listo! ¡Poblú! Un buen Poblú Lo que sí... Tengo una duda Diga ¿Esto puede cruzar? Este... Para llegar a otra caja Miren, eso es lo que hablábamos la otra vez O sea, la idea es que ustedes dejen Va a funcionar probablemente Pero tienen que dejarlo preparado para instalarlo Si Bueno, o sea Si vamos a caso Bueno, esto para acá sí Pero este... ¿A dónde lo ponemos? Para aquí... Bueno, ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? No me acuerdo Bornera ¡Ah! Esto era para todos... ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Ustedes, estos dos ¿A dónde lo tienen que conectar? A la tensión A la tensión Bueno, para eso es la bornera Porque vos pones... Conectas... ¡Ah! Aprovechá la bornera y vos después lo hacías bien que tiene... Estirar Claro, vos por ejemplo lo conectás en las dos... ¿Y después conectás los cables de acá? De un lado y del otro Por ejemplo, vos conectás... El que viene de la reactancia lo conectás de un lado Ah... Ya lo atornillás Sí Bueno, acá falta un tornillito Y del otro lado... Y del otro lado conectás la tensión Sí Claro Entonces ya lo dejas más... Claro... Aquí está... Y ahora... Y ahora... Sin tener que darle a la venta... Sí Y ya está... Y ya está... este va a la reactancia y después de otro cambio esta bien?